Mi casa es muy rara A veces se transforma Las ventanas no abren, las puertas rechinan Pero tengo una alfombra llena de pelos Esos pertenecen a mis bestias que de vez en tanto me saludan Y me traen noticias de la fuera Pero yo no, yo no salgo La gente me teme Pero no tanto como yo a ellos No me malentiendan Quiero dejar esta casa Pero no me sale a abrir la puerta Esa maldita puerta Ayer fue distinto Hoy me aproximo a derrimarla Lo logro El sol me ahoga con sus rayos Uno Dos Tres pasos Estoy afuera Camino entre extraños como camuflado Mirada al piso, capucha y paso veloz Salí Pero ¿dónde voy? ¿Qué me queda más cerca? ¿Por qué salí? Las miradas empiezan a invadirme Empiezo a correr Escaparme de algo Yo no sé bien qué es lo que me persigue Pero a lo lejos veo mi casa Mi lugar seguro Estoy llegando Tropiezo Me levanto desesperado La gente no para de mirarme Alguien me persigue Siento que me alcanza Fue inevitable Caí nuevamente Ya está Me rindo Tengo que ver quién me está persiguiendo Mis manos se apoyan firmemente contra el suelo Para ayudar a levantar mi cuerpo Ese cuerpo tembloroso Que no quiere saber nada Quiere quedarse ahí para siempre Ya no me queda más que quedarme ahí Solo voy a girar mi cabeza Me digo Al girar mi cabeza Me veo a mí mismo Extendiendo su mano para levantarme Me do Unsure O sea V entender V tester Gracias.